El Partido Nacional confirmó ayer que no apoyará la veña solicitada por el Poder Ejecutivo para que el economista Fernando Caloia sea designado presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Los blancos se suman de esta manera a la negativa que ya habían expresado el Partido Colorado y el Partido Independiente. El senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, hablando con Radio Sarandí, explicó las razones de esta decisión. Creo que pesan varias cosas. Su situación procesal, que hoy todavía no sabemos cómo va a culminar, porque fue procesado, se reabocó el procedimiento por un tema de apelaciones, y ahora hay dictamen del fiscal de Cotas para mantener la primera resolución judicial. De modo que eso podría culminar en que quedara firme el procesamiento, y podría entenderse que ahí hay hasta una causal de pérdida de la ciudadanía. Pero también su comportamiento, no solo en lo que respecta a expresiones con relación a nuestra colectividad política, sino también su comportamiento administrativo en esa instancia, porque aquí no solo se trata de responsabilidades del tipo penal, sino que hay responsabilidades del tipo administrativo. Parece muy claro que en la concesión de aquel tan mentado aval, en la paródia de la SUAS y todo aquel proceso que culminó, como sabemos que culminó, se violó una cantidad enorme de normas bancocentralistas en cuanto a la edición de los avales y ese tipo de garantías. ¿Quién empieza? Gonzalo, te doy a ti la palabra. La palabra ya de Caloya como persona y como profesional. Yo no lo conozco a Caloya, no tengo el gusto. Tengo muy buenas referencias de él por parte de mucha gente, que dicen que es un excelente profesional, excelente persona y honesta. Pero lo que llama la atención en este caso, por lo menos políticamente, es que de todo este lío de pluna en el que estuvo involucrado, para empezar, el presidente Mujica, que salió sin un rasguño de esto, Astori, Rossi, Lorenzo, ni hablar de López Mena, está cada día más rico, hasta sus abogados le están haciendo juicios a López Mena para sacarle algo de plata. Alas U, que ya volvió a volar y con 15 millones de dólares más. Parecería ser que nadie fue responsable de lo que pasó. No hay responsabilidades, nadie quiere pagar el costo. Entonces, evidentemente, si proponen ante la Asamblea, ante el Senado, que se le dé una veña a Caloya, que es el único que falta, para ponerlo como presidente de la CND, nada menos. A mí me parece que acá, políticamente, los partidos de oposición tienen que decir, no, para acá, dame una. Y no tiene que ver con Caloya, no tiene que ver con Caloya. Gabriel. Yo creo que en esta discusión está pasando lo que es lógico que pase. O sea, me parece que el Frente Amplio tiene derecho a proponer a quien le parezca si no tiene impedimentos legales para desempeñar una tarea. Y más allá de, yo he tenido diferencias con algunas acciones de gestión de Caloya y alguna particularidad en torno a su, sobre todo, a sus métodos de relacionamiento con el resto de los seres humanos. ¿No te gusta el estilo, Caloya? No. Pero al margen de eso, creo que es una persona muy capaz, que no tiene ninguna incapacidad de ningún tipo legal que lo invalibilite. Y está bien que, también entiendo que es lógico, que la oposición, que hizo un centro en este tema, que tiene graves cuestionamientos y todo, no lo vote. Me parece que está pasando lo que va a pasar y va a ser su gestión. Y creo que, además, desde el punto de vista de la gestión, el Banco de la República ha hecho una gestión brillante. Así que, esa es la verdad. Seguimos con Juan. Juan Gavito. Sí, telegráficamente, Emiliano. Yo ya había adelantado que era lo que esperaba que ocurriera, porque si no, más allá de Caloya y el aval, era el sistema político el que se desprestigiaba. ¿Cuándo habías adelantado? En aquella ronda que tuvimos en la interna. En la mesa que hicimos fuera de micrófonos hace un par de semanas, ¿no? En aquel ensayo. Tengo entendido que está colado. Sí, está el video y el sonido, están colgados en nuestro sitio web, así que pueden verificarlo. Es un principio de coherencia. No sería serio que quienes se manifestaron en un sentido cambiaran ahora simplemente por la expectativa de que les bloquearan sus propias designaciones. Pero quiero decir que, como bien lo decía el senador Mora, irá, no solo debe analizarse la cuestión desde el punto de vista del eventual impedimento jurídico, sino que hay también impedimento político que tiene que ver con la sensibilidad del asunto, e incluso administrativo, porque debo recordar, y no se ha dicho, que el Banco Central sancionó al señor Caloya, o mejor dicho, al Banco de la República. Les pido a los oyentes cuántas veces ha sido sancionado el Banco de la República por algo indebido en su gestión. Entonces, esto es grave, porque fue el propio... Sobre uno de esos aspectos que estabas mencionando, llega el mensaje de Diego, desde la audiencia, que pregunta, ¿no está Caloya en realidad procesado todavía? ¿Legalmente cuál es su situación? Bueno, termino lo del Banco Central. Entonces, el propio ente que tenía que controlar y juzgar administrativamente la gestión bancaria de Caloya y el directorio del Brough, ya se despidió. Y que yo sepa, ese ente no estaba controlado por la oposición, sino por el propio Frente Amplio. De modo que ahí hay una incoherencia muy seria y creo que eso estaría señalando la falta de idoneidad, por lo menos desde ese ángulo de la persona propuesta. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente sigue procesado, y quiero decir además que las opiniones están muy divididas, porque cuando el tribunal revocó el procesamiento, no lo hizo por unanimidad, sino por dos a uno y con una discordia muy bien fundada. Quiere decir que hay un juez de primera instancia, un fiscal y uno de los ministros del Tribunal de Apelaciones que opinan de una manera, y dos ministros que opinan de otro, y cinco que vamos a ver lo que dicen. Pero no le hace bien al sistema que esto esté pendiente. De modo que yo creo que, no sé, no entiendo la decisión política del presidente Vázquez que en otros temas ha sido tan cauto. Miguel. Yo creo que el hecho más destacable de esta situación es que el gobierno no condicionó la designación de integrantes de la oposición en todos los entes al voto de esta veña. Podía haber sido de otra manera, de alguna manera se podía haber condicionado, no se tomó esa decisión. Claramente, como decía Gabriel, se dejó en libertad a los partidos a expresar su condicionamiento, pero ese mismo derecho que tiene la oposición para marcar sus diferencias con Fernando Caloia, lo tiene el equipo de gobierno y el nuevo gobierno para ratificar, y aquí hay una discusión que no terminará nunca, para ratificar la gestión de Caloia, la exitosa gestión, la insólita gestión de Caloia. Yo creo, yo sí lo conozco, yo sí le conozco el estilo, soy amigo personal de él, y realmente tengo la opinión de que es un hombre que se comprometió de tal manera con el destino del banco y con el carácter de Banco País que ha tenido resultados que todo el país debería estar reconociendo. Me parece muy bueno que un nuevo gobierno que asume, reconozca esa idoneidad y lo coloque en un lugar tan importante como va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo. O sea que las mismas razones que tiene la oposición para no votarlo, las tiene el gobierno para proponerlo. Y un comentario más, me parece muy bueno que la Constitución establezca la posibilidad de que no se tranque una gestión de gobierno con una designación, sino que haya la primera oportunidad de tener la opinión de todo el sistema político y que después las mayorías en el Parlamento habiliten la posibilidad de que una persona que tiene los votos de mayoría, de mayoría simple, pueda ser presidente en este caso. Sí, sí, termina siendo presidente, va a poder ser presidente, pero queda el mensaje que pasó. Se dejó consignada una diferencia que ya la conocíamos, por lo tanto... ¿Gonzalo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el doctor. Dígame, señor, que doctor es cualquiera. No estoy de acuerdo con el señor. Porque, digo... Aclaremos que Miguel es doctor en Medicina. En cambio, Juan es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Y Gonzalo es ingeniero agrónomo. Pero el tema acá, Miguel, es que es como decir, Suárez fue un gran jugador y no mordió a... ¿Cómo se llama? ¿Aquel? No lo mordió. No, sí lo mordió. Y son dos cosas totalmente distintas. Nadie niega que el señor Caloia pueda haber hecho una excelente performance en el Banco República. El Banco Central tiene algunas objeciones. Pero generalmente la gente opina que es una muy buena gestión. Eso no quiere decir que en una circunstancia... Y yo ciertamente te puedo asegurar que no creo que él haya sido el mayor responsable de esto. El mayor responsable ni aparece. Pero estuvo metido. Puso la firma. Eso tiene un costo. Y Suárez lo mordió a Kellini. Punto, viejo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, mezclar las dos cosas. Y decir, ah, entonces no somos hinchas de Suárez. Sí somos. Es un gran jugador, pero que morder mordió. Es peligroso seguir las metáforas. Pero lo concreto, es peligroso seguir las metáforas. Pero lo concreto es que está la posibilidad de que unos opinen eso, otros no lo ven así la jugada, opinan lo contrario. Y por suerte no estamos en la FIFA y podemos hacer que Caloia continúe brindándole al país sus buenos servicios. Eso es lo mejor que has dicho, doctor. Que no estamos en la FIFA, por eso. 9 y 44 minutos. Gracias. 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 Gracias.